...de perder el partido con la Nozzi, bueno, es un partido que es importante, viste, para levantar cabeza y bueno, si se puede ganar en la bombonera, mejor. Aunque un rival también que nos va a contar con Cata Díaz y Forlín, que es importante la defensa, eso puede ser también una ventaja para Quilmes y que va a jugar el día jueves con Racing, completar el partido. Sí, 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 es importante porque nosotros tenemos dos días más de descanso y tenemos un par de jugadores con algunas nanas que van a llegar, así que bueno, creo que lo más más de un año que nos va a ayudar a la velocidad. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.